Sí, no hace falta, no hace falta empezar el 2019 así, después del parón, después de la victoria que conseguimos necesitamos otra para dar continuidad al trabajo del equipo y que cogieramos confianza y es lo que hemos conseguido aquí. Que viene, empieza el partido. Sí, consigo robar un balón ahí dividido y una buena jugada del equipo, pues bueno, acabo marcando gol que al final lo de menos que lo que importa son los dos puntos. En primera no se gana ningún partido fácil, nos está costando, nosotros lo estamos sufriendo, que nos ponemos muchas veces por delante y al final siempre en el último minuto nos acaba empatando, perdemos y hoy no ha sido así por el gran trabajo del equipo. También Dimi que ha hecho una gran parada en el penalti y también un buen partido y al final el trabajo de todos que nos llevamos los dos puntos hoy. Sí, bien, bueno, al final yo intento trabajar siempre en el entrenamiento, entrenar con intensidad, con alegría y bueno, al final el míster es el que decide y nosotros solo estamos para trabajar y cumplir lo que él manda, entonces bueno, intento poner las cosas difíciles y intentar ayudar al equipo. Sí, tenemos que hacernos fuerte en Vallecas, tenemos con la afición que nos apoya muchísimo cada vez que jugamos ahí, tenemos que dar un pasito adelante y demostrarles que nosotros queremos estar en primera y agradecérselo por toda la ayuda que nos dan.